¿Cuál es la medida que nos imaginábamos que iba a empezar a ocurrir? El cambio de gobierno generó un cambio de modelo económico. Venimos de unos 20 años de un modelo económico enfocado en el mercado interno, una economía cerrada, con un paréntesis en 2016-2020 aproximadamente, y ahora volvemos a mirar hacia un modelo económico de una economía que tiende a abrirse. Mientras tanto se producen situaciones difíciles porque si la apertura es muy abrupta, corremos muchos riesgos de generar una sobreoferta que perjudique a toda la cadena, y fundamentalmente no preparar la cadena completa para la apertura y salir a vender nuestros productos, que en granja, en la parte productiva, somos muy eficientes produciéndolo. Las dificultades comienzan o se empiezan a notar a nivel industrial, por lo menos la cadena porcina tiene desinversión, falta de inversión a nivel industrial fundamentalmente para conseguir la escala y la tecnificación y la eficiencia que requieren los mercados internacionales, que al final del día eso no sería un gran obstáculo porque las inversiones se podrían llegar a dar con determinadas condiciones, los agentes económicos seguramente, entiendo yo que estarían dispuestos a hacerlo, pero la dificultad más grande que advierto yo es la falta de mercados abiertos para la carne porcina argentina. O sea, Argentina tiene una materia pendiente de trabajar que es conseguir acuerdos sanitarios con distintos países para poder colocar la carne argentina de cerdo en distintos destinos. Hoy tenemos abierto China, donde solamente podemos mandar la media res en tres cortes, ni siquiera podemos mandar subproductos como patitas o cabezas, que es lo que le daría eficiencia al sector, y también a otros países como de África y de alguna zona de Europa, con lo cual las alternativas comerciales internacionales son bastante pocas y eso genera que sea muy difícil integrar eficientemente la media res, como sí lo tiene integrado la cadena avícola y ni hablar la cadena vacuna de décadas de trayectoria en el mercado internacional. Y para ver si se va a poder competir con los cortes que ingresen desde Brasil, es entender también cuál es la cadena de costos que tiene una cadena porcina completa y cuáles son los factores que integran un precio. Y ahí tenemos que mostrar la eficiencia que tiene la cadena porcina en Argentina, pero también la ineficiencia por falta de inversiones que existe en la industria faenadora de porcinos, porque es una industria muy nueva y todavía ese eslabón no se ha desarrollado mucho, pero igual va a tener que competir con lo que venga de Brasil. La carne de cerdo tiene su punto de partida en el precio del capón, que está determinado en gran medida por la estructura de costos. Tuvimos saltos en los costos muy abruptos por la devaluación de final del año pasado y el resto, o sea, faenado en el animal e ingresado en la industria, la comercialización de carne tiene dificultades o desafíos en relación a la eficiencia porque todavía arrastra la venta de la media res en las carnicerías y demás. Si nosotros nos volcaríamos al troceo directamente y a la comercialización corte por corte en la cadena, generaríamos mucha más eficiencia o bajaría el costo. De todas maneras, la verdad es que competir en escala con Brasil hoy es difícil y ese es el riesgo que advertimos en cortes muy puntuales. Generalmente eslabón diola o alguna pulpa que se puede importar para la industria. En términos de precio y en términos de volúmenes, oficialmente yo no tengo datos, hoy no tengo cifras de cuánto, a qué costo ingresar al país, podrían ingresar al país cortes de Brasil, ni tampoco hay datos oficiales sobre importaciones en estos dos meses. Con lo cual, lo que estamos advirtiendo es, sobre todo, el anuncio, no el anuncio, sino el trascendido de una medida que sería muy perjudicial en este momento para el sector, que surgió de una reunión entre el Ministro de Economía y algunos supermercados. Pero mucho más que eso, en términos oficiales hoy no hay. Brasil, o sea, la cadena porcina en Brasil, la cadena porcina en Argentina, tiene mucho que ver con la escala y con la apertura de mercados y la posibilidad de colocar los productos en los mercados donde mejor paguen. El ejemplo, Chile, que es un gran productor también, muy concentrado a la producción, tiene muy buenos acuerdos comerciales, vende su carne en Japón, pero le compra la carne para el mercado interno a Brasil. Con lo cual, ahí hay una gestión productiva, industrial y comercial, muy alineada para colocar en un mercado que paga muy bien la carne que ellos producen y comprar una carne para el mercado interno más competitiva en precio. Eso le falta a Argentina. ¿Y estas medidas pueden llegar a distorsionar en el mercado interno argentino? Están parecidos. Lo que creemos es que hay, el canal comercial en el mercado interno en Argentina está muy influido o tiene una costumbre muy arraigada en el canal comercial de carne vacuna, que es, o sea, por lo tanto la mayoría de la carne vacuna y de cerdo se comercializa a través de carnicerías. Es decir, la venta en supermercados es un volumen muy bajo. Por más que se importe mucho para el supermercado en sí, el volumen es bajo, pero incide cuando entra un corte significativamente más barato porque el precio de referencia se empieza a mirar en el supermercado que tiene mucho poder de fútbol en términos de marketing, o sea, de llegarle al consumidor con las ofertas. Eso distorsiona mucho, pero el volumen se sigue manejando a través de carnicerías. Hoy los precios están parecidos en carnicerías y en supermercados. Lo que vemos sí hay una disparidad o notamos que está bastante cara la carne de pollo. Está muy barato el cerdo de alguna manera y el pollo está un poco más caro. ¿Y el consumo no va a ser los últimos dos meses? Si uno compara desde nuestras sucursales, nosotros comparamos enero contra enero, o sea, enero 23, enero 24 y febrero 23, febrero 24, la caída en promedio en cantidad de kilos está entre el 15 y el 20%. En enero fue el 21% y en febrero fue el 16%, pero con la particularidad que casi la misma cantidad de clientes, casi la misma cantidad de tickets por semana. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente siguió yendo al local, pero compró menos. Y eso es un indicador muy evidente de la pérdida del poder adquisitivo de la gente. Es decir, la caída en tickets fue del 4% aproximadamente. No es significativa contra una caída del 20% en los kilos vendidos. Y por último le preguntamos a Juan Pablo Serrini respecto a lo que ellos están viendo y cómo puede llegar a desarrollarse este año con una caída importante de la demanda en el mercado interno y en las góndolas y un futuro de competencia bastante fuerte que va a tener el sector. Nosotros creemos que no va a ser un año fácil, naturalmente. El mercado interno va a estar deprimido. Como empresa lo que nosotros vemos es que tener la comercialización hasta el minorista nos da una fortaleza porque al final del día nos da más estabilidad que venderle a una cantidad bastante grande de clientes ventas chicas que venderle muchos animales a pocos frigoríficos. Creo que eso nos da solidez comercial. Nos parece importante que los clientes, a pesar de la recesión, sigan viniendo al local y el desafío está en generar promociones o esquemas para que el volumen se mantenga, que la cantidad de kilos siga siendo al menos lo que fue el año pasado. Pero somos optimistas, también queremos pensar que lo peor ya pasó de la recesión, que se supone que debería, sobre todo a mitad de año, empezar a haber una recomposición en salario que permita mover más el mercado interno y que la gente esté un poco más volgada. Si eso se acompaña con un aumento de las exportaciones de carne vacuna, fundamentalmente, dejando más espacio a la carne de cerdo, da la sensación que el mercado interno tiene espacio para crecer en consumo. Da la sensación, no, los números así lo indican. Con lo cual, salvado los tres o cuatro meses que vienen por delante, yo soy optimista. La apertura de importaciones lo que genera es distorsión en el mercado. Esa es la realidad, porque te entra un corte o dos cortes específicamente en volúmenes muy elevados con precios muy distintos a los del mercado interno, a los del mercado actualmente o a la forma en que está integrada la media red actualmente. Ya pasó hace algunos años atrás y la forma de... O sea, yo me siento confiado porque nosotros vendemos... O sea, si entra carne importada, entra congelada. Nosotros vendemos todo fresco. Y uno de los atributos de nuestra cadena y de nuestra carne y de nuestras sucursales apunta a ser la calidad. Entonces, la diferencia entre un corte congelado descongelándose en una heladera desde el aspecto y la calidad en sí, la percibe el consumidor. Con lo cual, más allá de la... O sea, intentaremos no estar lejos en precios, pero sabemos que en calidad estamos mejor.